Añadores, atención pueblo hondureño, Congreso Nacional cierra con broche de oro pretendiendo aprobar salario obligatorio para todos los 128 diputados suplentes. ¿Asistan o no? ¿Asistan a las sesiones de comisión o de pleno? Mi voto es en contra. El mío también. Y el mío igual, porque se van, bueno, quieren dejar la fiesta hecha. No, hombre. Quieren dejar la fiesta hecha. Dice que vos tenés un asistente, sí, vos que haces nada y tu asistente peor, no, hombre. Yo le ayudo, dice. Yo le ayudo, no han hecho nada. Y tu asistente, yo le ayudo. Que algunos ni la huella pueden poner bien, no, ya dejen de papadas. Y porque hay dinero para funcionarios y diputados y para el personal de salud, nada todavía. Qué barbaridad. Para ellos no hay presupuesto, pero para los que ya se están yendo, sí hay. Bueno, y nosotros continuamos, porque nuestro compañero.